Hace más de siete años Jesús Arellano Huerta se convirtió en padre y madre a la vez, luego de que su esposa decidiera seguir otro camino. Siendo apenas unos pequeños, sus cuatro hijos quedaron a su cargo y se enfrentó entonces al miedo y a la angustia de cómo sacarlos adelante y criarlos, ya que además tenía que trabajar para mantenerlos. Apoyado en su padre y madre, Jesús siguió adelante pese al dolor que en ese momento le causó el abandono de quien era su compañera de vida. Pues me tocó, no digo que mala suerte, ni buena suerte, Dios pone todo en el camino de mi antigua nuera. Pues es gente que, malos consejos que la aconsejaron mal y se fue y me dejó, nos dejó a los niños, tres niñas y un niño y nos pasaron la custodia de ellos y mi esposa cuando le hicimos ganas, los sacamos adelante. Al morir su madre, su padre y él son quienes se hacen cargo de los niños, dos de ellos adolescentes ya y aunque por momentos la situación se complica, buscan la manera de que a ellos nada les falte, principalmente el estudio. Ahorita mi hijo no tiene trabajo, no tiene trabajo ahorita, agarra, renta un carro del sitio y viene y le viene a dar el vuelta y se queda con los niños él y yo salgo un ratito y luego así nos turneamos para que ellos los niños no queden solos en la casa, pero para cargarles la sopita y todas las cosas. Ahí nos turneamos los dos, porque él no tiene mujer, ya no se quiso casar y yo soy viudo, es que ahí nos turneamos. Si las pasamos bien, ahí andamos, ahí andamos. Don Jesús, abuelo de los menores, quienes tienen ocho, diez, doce y dieciséis años de edad, dice sentirse orgulloso porque pese a las circunstancias sus nietos son buenos niños. Creo yo, creo yo que la hemos hecho todavía, todavía no le falta nada, son frijolitos, sopita y todas las cosas, pero ahí estamos, estamos de ganas todavía. Eso es difícil, pero Dios nos ha echado la mano, nos pone en el lugar de que consigamos algo, siempre para la casa, siempre, siempre, siempre hay algo. Aunque a don Jesús le provoca tristeza el día del padre, porque su esposa, quien los festejaba a él y a su hijo, hoy no está, agradece el amor que le profesan sus nietos, quienes están agradecidos con él. Para mí representa un cumpleaños más para mi papá, porque él es el que está con nosotros desde que tengo memoria, y pues yo lo quiero demasiado y ya también abuelito. El día del padre para mí, para mi papá y para mi abuelito, significa que, como dijo mi hermana, darle otro día más de cumpleaños para mi papá y para mi abuelito. El día del padre es como felicitar a los que más queremos, a mi abuelito que siempre nos apoya en todo, y a mi papá porque es el único que nos dice qué hacer, igual que mi abuelito. O sea, nos echan la mano en todo. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.